A continuación, les presentamos una de las ediciones bibliográficas más recientes del programa editorial de nuestra universidad. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar de nuevo a cuenta con ustedes. En esta ocasión tenemos otra vez al doctor Alberto Ortiz con otra de sus interesantes obras. En esta ocasión traemos este libro que se llama Historia de Magdalene Babén, Religiosa del Monasterio San Luis de Luguay. Doctor, qué bueno que aceptas nuestra invitación. ¿Podrías comentarle a nuestro público de qué versa tu libro, por favor? Bueno, es uno de los más recientes textos que presento a los lectores y en realidad no es un texto mío. Es una traslación, es un intento de traducción con todas las reservas que esto pueda tener debido a que yo no soy un traductor especializado, pero sí soy un conocedor de los procesos y los problemas que se enfrentaron en los conventos de Francia en el siglo XVII frente a la infestación por demonios, supuestos demonios, en ellos que poseían a las monjas y que originaban un fenómeno social, cultural, inquisidor y jurídico, por supuesto teológico, muy interesante porque es una creencia de un universo diabólico en la tierra. Entonces, justo en el siglo XVII, en San Luis del Luguay, se realizó una de estas infestaciones a uno de los conventos y el personaje principal de esa infestación, supuestamente, era una monja llamada Madeleine Babén. Lo que ella vivió es algo verdaderamente estrujante, difícil, complicado. Al final de su vida, su guía espiritual le pidió que escribiera su vivencia, lo que ella había pasado, porque hasta ese momento había sido denunciada, acusada y tomada presa para efectos del proceso, pero nadie había escuchado su voz. Así que ella se pone a escribir un diario que permaneció inédito y no traducido al español hasta ahora. O sea, se publicó, pero solo hasta este momento lo tenemos en idioma español. Pues sin duda, un tema muy interesante, muy atractivo para todos estos amantes del horror. Bueno, y también para los académicos, por supuesto, estimado público, si están interesados en conseguir un ejemplar, pónganse en contacto con nosotros en la página de Facebook, Programa Editorial UAS, y con gusto les diremos la dinámica. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Estimado público, hasta la próxima.